bueno hola como andas Thiago? todo bien? estamos aca todos los viewers estamos sumando bastantes que vamos a hacer hoy chat? vamos a gracias Thiago, gracias gracias por ser 4 espectadores gente, muchas gracias vamos a hacer el dia de hoy primero sentarnos en la silla y segundo Francia y tercero reaccionaron a la parodia de la session de Shakira para ahora ustedes se acuerdan que yo hace unos streamings reaccioné no en el stream pasado, sino en el pasado del pasado ahí reaccionaron a la session de Shakira la real ahora vamos a reaccionar vamos a buscar aca en youtube Shakira Bizarra Music Sessions parodia entendés porque lo que buscamos aca son parodias buenas y después seguramente vamos a hacer parodias nosotros entendés este este como va a ver esta que vi que es muy recomendable a este pibe lo sigo mira estoy suscrito y todo con la campaña de activada de canal de este pibe así que vamos a reaccionar a ver que onda compa para de cero yo me comí un lechón en año nuevo y mi pan se reventó papá no nada me regaló me dijo que estaba grande y que me lo compré yo perdón corre como patón ella es de mi apellido lo ató si aparece un mosquito siempre lo mató y el mejor arquero del mundial se llama el dibujo obvio El bicho dice si Me compro un matambre Y un aspran A la vuelta en el carrer Nooo Pero encima puso el clip real De Bizarra poniendo el tecladito Nooo Yo no se que va a hacer el En la actuación del teclado Con el teclado gamer Del setup, sé que tiene el setup Tiene un teclado gamer Creo que era un HyperX y un mouse gamer No se si un Redragon Sé que tiene el micrófono El recional, no se cual era Si, en el estudio Pero no se que marca Y sé que tiene los Audi Hyper Y tiene una compu Y un buen monitor Compa Pero bueno, pará, ahora Vamos a seguir recionando y va a estar volviendo a ser Vamos a seguir recionando La cuchara se que salpique Todo el agua en mi tabique Siempre activo Yo no me quejo Porque tengo alma de un cacique Si me tiro off Hago que mosquitos no piquen Pero si me tiro off Seguro me intoxiquen Solo pido que los mosquitos mueran Me susurran la oreja Me quejo como vieja Vos hiciste un bochinche Yo le digo tortura Los mosquitos me la pelan banco A las tortugas O sea Que va en casa Mbappé No, pero si Mbappé es una tortuga No, Mbappé no Cualquier tortuga así Menos Mbappé En la playa Juego con la arena En la cara Me pongo la crema Esta obra Es la última cena El de mente Ya no sube a YouTube Es verdad, es verdad Lo trañamos Pero no sé Crecemos Y la cosa Y el continuo La cosa que viamos Cuando era un poco más pendejo Los videos del de mente No sé Ahora decimos Es gringes Pero bueno Igual Ya está bro Igual era buen contenido Salta nostalgia al de mente Como los videos De Germán Garment Buah, ya está Es tornudo y de guacho En el foco En el castre Antes Los jardentals Cazaban y comían mamut Jaquino en la voz Frieza rap en el beat Jaquino en la voz Frieza rap en el beat Ah, bueno Bien, bien, bien Pero Perdónen gente Por el autotune Pero era la única manera De poder imitar a Jaquina Leones con flow Un saludo para Jaquina Pepe Un saludo a Colombia Skrrr Mira, se llama mi like Y ¿Sabes qué? Un buen comentario Aparte de Anderdovich Parodia es Es el mejor tema Que escuche en mi vida Incluso Incluso Mejor Que El Original Grit Bueno, está bien Bueno, gente Está bien Acá Quiero Haciendo parodias Este Que bueno Esta Y TPH Eww Eww Gente Gente Pará, pará Gente, gente, gente 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 Pará Eh, se me fueron las escenas, boludo Eh, pinta a reaccionar un YouTube Pupi Pano Pinta, pinta Obvio que pinta Vamos, vamos a reaccionar un YouTube Pupi Pano ¿Sabes qué? Y TPH A ver Para que aprenda En la vencedaria Ahí Con el Elegante que lo quede ¿Qué tiene que ver el Elegante que lo quede? Igual Re peora la música Elegante Va ¿Qué va? ¿Qué otro baby hace? Eh Jajajajaja ¿Cómo que otro baby? Esto es ya pedofilia, hermano Esto es ya pedofilia No Una loba como ya no está pa' ti Por como No No ¿Qué? ¿Qué te metes con loba, guacho? ¿Qué te metes con loba, guacho? Es pibe de barrio, compa Te metes Te metes Mirá, mirá, mirá Te metes con loba Te metes con loba Y te pegamos tiros todos ¿Entendiste, compa? ¿Entendés? Ah, listo Así 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 Quedamos, loco Verá Es como si ve ¡Epa! ¿Eh? No, boludo No sabía que Shakira no entraba No, no sabía que Shakira no entraba Ay, me volviste factura Yo pagó Sol Pique Mucho Cambiaste un Ferrari por un TV Cambiaste WTF P Mujeres por un Casio No Aguanta el Casio, bomba Mucho gimnasio Yo como 22 A ti clara Tiene Rehen por cara WTF Tiene Mental Cerebro bingo Grande pique Por acá no vuelvan Oye Shakira Soy pique chavala ¿Quieres volver conmigo? No soy activos con autos de alta gama Acá tenemos la posta y andamos regaladas No soy bichota Ni mi pili Pero te gusta si estoy en mini Me vista de rocha O me vista de cheta En el barrio se me respeta Con mi cara angelical Mis ojos te hacen de rocha O me gusta si estoy en O estás en vivo La parte de loquindo Que pique decía Está reaccionando a la canción Y decía Hola Shakira Por favor volvamos ¿Qué es donde era acá? Oye Shakira Soy pique chavala ¿Quieres volver conmigo? Me callo Ya todos vivos Con autos de alta gama Acá tenemos la posta Y andamos regaladas No soy bichota Ni mi pili Pero te gusta si estoy en mini Me vista de rocha O me vista de cheta En el barrio se me respeta Con mi cara angelical Mis ojos te hacen temblar Llevo un flow universal La turraca se invita Pero... Ya está Chao Ay Dios mío Dios mío Por estas cosas Pago internet Pero yo le había dado like A esto boludo No le había dado like A mi propio comentario Boludo No debe ser tan fraca Eh bueno Esta A ver Mirá La ropa por el salón Los calzoncillos Con algo marrón Con lo bien que iba la relación Y cuando menos lo esperaba Olí tu primer mojón Sucio Guarro Hace Rato ¿Qué has dejado? Ay sucio tu plato Una loba como yo No va a ordenar tus trastos Una loba como yo No está pa' guarros Como tú Pago arroz Como tú Y por si fuera poco Los pies te huelen Peor que el queso azul El vizcarrap Esto es para que tú te ubiques Saca tú al perro Y no me rechistes Yo contigo ya no me veo Hueles a culo Pómate un chicle Cuando poníamos una película A los fines Siempre te quedabas Sobado hasta en el cine Te dejaste las croquetas a medias La nevera abierta Y salsa por la encimera Te creíste cocinero Por cortar tres verduras Te dejaste el fuego puesto Y te hiciste quemaduras Tienes cara De ser un sargento Pero en verdad Te huele el aliento Tienes cara De ser un sargento Pero en verdad Yo huelo mejor que tú Huelo mejor que tú Los sargentos huelen bien No, no sé Bueno, vamos a ver la de acá La derruban tú esta Me deje Los morancos Que era Los morancos ¿Por qué me acuerdo de los morancos? Porque mirá Vamos a buscar acá En otra pestaña Los morancos Plumagai ¿Se acuerdan de esta parodia? A ver, pará ¿Se acuerdan de esta parodia? Los morancos Plumagai A ver, ¿se acuerdan? Los Holt ¿Se acuerdan de esta parodia? Bueno, los Holt Se acuerdan de esta parodia Bueno, ya está Así que ahora vamos a resonar La parodia de Shakira Que hicieron ahora Recientemente Hace dos semanas Así que Vamos a darle perro Mira, parece una vieja Boludo Mira, son dos hombres Medio viejardos Parece una vieja Tengo una vecina Que parece este señor Boludo Fuera de joda Fuera de joda Tengo una Una vecina Que parece El señor Ah, pará, pará No, boludo Pará, pará No, no Pará, boludo ¿Qué pasó con las escenas? Boludo Otra vez me desconfiguraron La concha Ahí No, pero posta Fuera de joda La vecina Que le cuento No, no No es en esta casa La de mi vieja Una vecina Que se parecía Dildorote Señora Claro El marido Tachero Boludo Yo El marido Yo El marido Tachero Boludo No es capo No es capo Sigamos con la parodia Crack Ahí Chackira ¿Qué te pasó? Para escribirnos A los dos Esa canción Sabes que piqué Boludo Piqué parece un viejo Igual sí En esta parodia Piqué parece un viejo Por eso No, eso En esta parodia Y le gustó lo que picaba ¿Qué quieres que le haga yo? Claramente despidado Y conmigo Chacky la has calado Tú eres loma Pero yo Soy una leona Déjate de calciosita Vale poca broma Esa no es la actitud Ella ha empezado antes a molestar Pero es que esa no es la actitud No me gusta lo que me ha dicho Que soy un casio Que soy un tuingo Pero Pero parada ¿Qué la tienen con el casio Y con el tuingo Alto reloj Es un casio Y el tuingo alta Nave Ah pero si El tuingo El tuingo no le deje El estereo de fábrica Compa El tuingo Si me dan un tuingo Me lo tienen que ver Con el estereo desmontable Compa El estereo Sony desmontable ¿Entendés? Como lo había mostrado Pero bueno No tiene que ser Sony Tiene que ser Philco El estereo del tuingo ¿Entendés? No te compliques Dejado a ella Que te critiques Pero es que ya Se está pasando ¿Entiendes? Que soy un tuingo Tú tranquila No te compliques Dejado a ella Que te critique Pero es que ya Se está pasando Entiende que me pique Lo digo Taqui a la mierda A mí no me salgo Pique Yo bailaba Siempre guaca guaca Pero ahora Ni un paso me saca Por las buenas Siempre soy muy buena Pero como tú me busques Al final me va a encontrar Esa no es la actitud Ella ha empezado antes a molestar Pero es que esa no es la actitud Nooo Es que yo me acabo de risa Pero mirá Medio bizarro esto ¿Entendés? No mirá Dos viejos Viene el viejo Este haciendo de piqué Y este haciendo de mujer De la Clara Ay Gerard Es que no ha debido Hacernos esa canción Clara No le hagas ni caso Esa no es la actitud Ella ha empezado Antes a molestar A ver, pará Nos volvemos a Barcelona A partir del 10 de febrero La tira haciendo pulso No, igual no voy a comprar La entrada, ¿entendés? No le voy a comprar La entrada Casi ¿Entendés? No, igual casi la Pero no la voy a No la voy a hacer No voy a comprar La entrada Porque No, no hay plata Igual si Mirá Le di like ¿Entendés? Mira, a ver Le di like Y No, suscribirse Ahí está ¿Entendés? Y listo Ahora la de Rubén Tuesta Que me dije Que vi que Rubén Tuesta Hizo una parodia Anda, porque Mostró un pedacito Tiktok Pero Vamos a reaccionar bien Como es la parodia La de Rubén Tuesta En algún desfigurí Claro, esta sí la vi Entonces sí, completa ¿Eh? ¿Para ella? ¿Mamá? ¿Marcelo? Ah, la... No, sí, sí Pero vamos a ver acá La mamá de cachetes Ah, cerramos La mamá de cachetes La 54 Igual sé que Thiago comentó Que no Que se equivocaron Porque es la 53 Pero... Pero, claro Yo, tipo Cuando vi que Thiago Estaba reaccionando Anda, vi nada más Anda, yo no le presté Una intención A la parte que estaba reaccionando La... Le presté atención Más que nada A la parte Que me comentó eso Y yo dije ¡Fua, es verdad! Anda, si él hace yo La 53 y la Shakira ¿Por qué acá ponen La 54? Pero ahora Ahora me entra en la razón Que tipo, claro La 53 y la Shakira La 54 Es la de la mamá de cachetes ¿Entendés? Así que dale Vamos, vamos Con la parodia Rubén Tuesta O como le decimos con Thiago Rubén Tuesta Ahora Así que Vamos Dura Para Dura Dos minutos con trece segundos Así que Vamos a darle Me hiciste una bendición Y ni siquiera Claro Encima cachete Claro, cachete Estaba Al lado Acá No se ve Porque yo Claro Está mi cosa La camarita Pero acá está cachete Acá está cachete Me hiciste una bendición Y ni siquiera Me salió tan guapetón En la No No Tu bendición Mirá cachete Está El que estaba produciendo La sello No lo ofendás Sí Hola Hola Valentino ¿Todo bien compa? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bienvenido al stream Bienvenido Bienvenido al stream Compa Bueno Vamos a ver ¿Cómo te va? Vamos a servir nuestra parodia ¿Vos cómo andas brother? Vamos a ver Excepción Pero el vecino Te ayudaba Mientras jugabas fútbol Sorry baby Hace rato Que yo busco Otro candidato Mantener la casa Ya no es nada barato Y tu sueldo Acá Valen dice Que como ando Yo ando bien Gracias Y boludo Ya Ya Estaba empezando A barrer fuerte La señora En esta parodia No me alcanza Ni para apagar la luz Detesto el autobús Te dije que algo guardes Y ahora ni siquiera tenemos shampoo Perdón No discutas Ni la compliques Hice ese bicha Y lo invite a Quique No pelees Vas a ir preso Sabe que un fuite Rompe el tabique Tanto Boludo Esta señora Va Ya sé que Rubén Tuve Está esforzado De ser De madre En los sketch Pero Boludo Para Para Parece Tiene el mismo carácter Que a bici bandido Boludo Por algún momento Que dice Por algún momento Va Sale en bici Va con la camarita Así Mientras maneja la bici Y dice ¡Asesino al volante! ¡Asesino al volante! Hola ¿Todo bien? ¿Qué pasó con tu primo? No entendí ¿Tu primo es bici bandido? No No creo que tu primo Sea bici bandido No Tu primo no es bici bandido Tiago Tu primo no es bici bandido Si Si También La señora Esa tarea Si Si También diría ¡Es ciclovía! ¡Papá! Pero bueno Gente Hacia ojo La paro Vi Hola No pelees Vas a ir preso Sabe que un fuite Rompe el tabique Tanto nervio Estás temblando Trae que se me dique Es mi primo Toma tranquila No te salpiques No aguanto ni un serio No te salpiques Lo empuja Hija de puta Señora Es literal Bici bandido Tipo Claro La vez que cruzó un gol tren La vez que tipo Chocó un gol tren Eh La vez que chocó un gol tren Boludo Que dice Eh Claro Pero contaba Pero contaba Por eso tipo La señora Claro Cuando decía Acá de señor La mamá de cachete No aparecía Claro Gol tren La vez que Vici bandido Chocó un gol tren ¿Entendés? Y dice Uh Pero no No te vi No te vi Que va por ciclovía No papá Por ciclovía Decía Tipo Te tengo grabado Para youtube Te tengo grabado Asesino El volante Y le dice La patente ¿Entendés? Un desquiciado Boludo Un desquiciado Decía con 43 Pirudos Lo hace Decía bandido Bueno Recuento Están Tenemos Que tipo Esto es Sketch Que tiene Veintipico De años Cuando esto Nada más Para re En su casa Ahí Tranqui Pará Y Acá estamos ¿No? Matranquilla No te salpiques No No aguanto Ni un segundo A mi suegra No la llames De vuelta Para que te defienda ¿Cuántos años Más le quedan Que te dé la escritura? Si en verdad Tanto te quiere Que pague Las facturas Hace Tiempo Si que estaba Buena Ahora Solo Cumplo una Condena No te metas En mi canción Y tu sueldo No me alcanza Ni para pagar La luz Es de tener ese andío Que el otro Claro Cuando el noticiero Tipo Claro El noticiero Es como Cuando dice acá Tipo Que se queja Este es como El noticiero Que creo que era C5N El noticiero Cuando trae Todo el niño No Pero que Vos sos Un Claro Y Vizio andío Dice No No Pero vos Así Claro Cuando Vizio andío Este es el noticiero Que entrevistaba Vizio andío Cuando le dice No Mirá Estás re violento Y mirá Y este Este es como Vizio andío Desde cuando dice Eh Pero que ustedes Son los hijos de puta No respetan La ciclovía Papá La cabeza Vizio andío Voy a hacer quilombo Así me dan platita Es verdad Es lo que decís Tiago Si Esa es la cabeza Vizio andío Mi canción Y tu sueldo No me alcanza Ni para pagar La luz Detesto el autobús Te dije Que algo guardes Y ahora Ni siquiera Tenemos Shampoo El vecino Pagó la luz Y nos trajo Shampoo No soporto Escucharme Ni un poco Más Con este Maldito Autotú Toma 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 Voy a venir a La roca La jo Hablando de Vizio andío Mirá Acá Aparece Vector Reaccionando A Vizio andío Y acá Aparece El Acá Un Pelado Retretando A Vizio andío Acá Vizio andío Con el Pelado Tres Bueno En tu Último Stream Dale Dale Está bien Tiago Gracias por Hacer El Salir A Parodio El Vamos a ver Qué onda Esto No sé Si Bueno Entro Parodio 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 Recuerda Me Perdón Ya Cogí Otro Apio Me Fui De Viaje Con Todo Tu Dinero Puros Mensajes Por El Inbox Amos Amigos Reclutada Me Quedé Con La Inversión Deja De Ser Un Empliado Nomás Jefes Votes De Trabajo Un Diamante Como Yo Estafa Los Novatos Una Leather Como Yo Estafa Tipos Como Tú A Tipos Como Tú No Estás El Bizarrap De La Salada Un Genio Mirá La Bueno Mirá Eh La Platita Copa Está Re Feliz Porque Le van a Le van a Atacataca Compa Que te estapen Grande Sin plata Estos Yo Ya me Fugué De Perú Dame Tu Plata No Te Complique Dólar Y Bitcoin Pa Que Duplique Depósitame Tus Ingresos Y Si Te Tapo No Me Suplique Invita A Tus Contactos Que No Te Critique Sé Tu Propio Jefe Como Los De No Te Piques Avísala Tu Vecina Y Tu Suegra Que Entren Ya Mi Sistema Y El Triángulo Crezca Tu Dinero Ya Me Diste Depósita Me Apura Las Mujeres Ya No Lloran Las Mujeres Factura Tengo Cara De Persona Buena Pero Esta Fe A Más De Una Docena No Me Gusto Mucho La Parodia Esta No No Me Acción Entre Monotonía Ibiza Ya Me Diste Una Lección Por Si Dime Que Acabado La Kings Li Yo Quiero Disfrutarlo Mira Sakira Ahí Yo Te Soy Soy Humilde Quiero Un Twingo Como Tú Oh 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 Ya Supéralo No Me Explique Acá A ver este Tiene Gizorra A ver Gizorra A ver A ver A ver Solo te ganas y mi yo, le encanta poner trabas para la manutencia. Dani, Deli, Marce, Carlos, Pedro, al ver tus amigos aparatos. Una boba como yo llamando a cada rato. Necesito ya la plata por canero y pucú. Tú vendí y carú. No pañe ni mi ande, falta pañal, ande todo el día que... Uuuu, uuuu, uuuu. Bueno. Viva, viva, viva. Sambon miel. Vive bien, le gusta el fetiche, con amiguitas siempre boliche. Tengo bien guardadas tus fotos, no me llores cuanto publiqué. Pero tranquilla, conocí un chofer de Kike. De copia todito a voz, me voy hacia acá, sí que... Me dejaste a mí solita las deudas Cuentas en la despensa, ya no tienes vergüenza Te creíste que me eriste, me trataste de ver A P.S. Xerovane y mis amigas factura Tony, Deli, Marce, Carlos, Pedro, Albert, tus amigo aparatos Una boba como yo llamando a cada rato Esto, a ver, vamos a ver esto Hoy les vengo a contar Lo que callamos Todas las que son mamás Porque mi hijo me debe la vida Y cuando le pido favores Siempre dice que no está ¿Qué vas a hacer cuando muera? Valorame, no soy tu sirvienta Una madre como yo no está para ingratos Una madre como yo no está para flojos como tú Para flojos como tú Mírate y estás grande, ponte otra piel No soporta alguien como tú Esto es para que tengas muy claro Que si haces caso no hay chanclazo No preguntes dónde dejaste tu relocación Ponte a buscarlo Porque si voy yo y lo encuentro Tú no sobrevives Y si vas al baño No quiero que tú salpiques Me dejaste todo el baño meado Los calzones cagados Eso yo Deja el celu Son las doce y media Claramente Siempre te desvelas Deja el celu Son las cuatro y media Claramente Te hago diciendo Estoy a pa' ahora Clave, sí, sí Te hago, es verdad Es verdad lo que voy a decir Val, ya me cansé de reaccionar parodias Ya me cansé, compa Igual no sé, compa Puede haber que haya una buena Para mí tendrían que sacar una parodia Jorge y Nacho A ver si A ver, vamos a buscar Si sacó Si sacó Si sacó Jorge y Nacho Si Jorge y Nacho Jorge y Nacho Jorge y Nacho sacaron parodias Esto, no Me acuerdo de una época Que sacaron parodias a full A full, a full No La última parodia fue No, no es la de Session No, yo iba a decir La de Session Sí, es la Session de Pablo López Después No, después ya está No, no más parodia No, compa Así que ya está Si quieren Si quieren Que hagan una parodia Háganmelo saber Acá en el chat Comenten Ah, te hago mucho en la red Vamos a reaccionar A tu video Acá que me mandaste vos Nuevo video Vamos a reaccionar Vamos a reaccionar Ponete cómodo Y seguime Ya comenzamos Ya comenzamos Ya está, ya está, ya está Compa Ya está, compa Ya está, compa Chol, ya lo vimos Gracias por todo el No, de nada No, de nada Te lo mereces En serio, compa Te lo mereces Eh, bueno Eh, gente Eh, bueno Gracias Bueno, gracias por todo Y me tengo que Va, si tienen que ser Compran Nada, bro Igual ya voy a cortar Gente Así que, nada Ahora que llevamos A los 40 minutos Eh Ah, gracias, compa Gracias, compa Claro, sí Pero igual este, no Ya está, bro Ya no No, no, no sé Que digas tirar Para, para ahora Bueno, a ser que Nada, después Si no Hacemos Eh Así, este Un poco de De Roleplay en GTA En GTA Online Eh Pero nada Gracias por todo Gente Y a los 4 Espectadores Dale Dale, gracias, compa Gracias, compa Gracias a todos Por estar Eh Gracias al chat Que se picó Eh Gracias, en serio Jugate un GTA Sí, bueno Podríamos No, no sé Ya está, gente Igual Bueno, igual puede ser Eh No, no No, así que No, gente Igual ya está Tiago Eh Tengo que evitar Eh Así que nada Yo, este Cuando vuelvas Si Anda Después Cuando puedas jugar Jugamos GTA Todo lo que se te cante Eh Pero justo ahora Justo ahora No, no Así que Nada, compa Nos estaremos viendo Y hasta luego Gente Chau, chau Vuelve Tengo